Hola, hola, muy buenas tardes, ya está. Ya está. Sí, sí, estamos en la charla. Jueves de nada más y ya lo tenemos ahora en pantalla. Y quiero pedir fuerte el aplauso para el invitado. De lujo. Hola Gutiérrez, hola, 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 hola. Hola Gutiérrez, hola, 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 hola. Viste que bienvenida te hago. Primera pregunta, ¿cuál era el cántico en Newcastle? Viste que los ingleses son raros para cantar. Sí, tenían. ¿Cuál tenían? En inglés. Pará, pará. Sí, había una. No me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que había. Spiderman, The Life, The Life. Pará, ¿con qué tono? No, bueno. Funky, empecemos a buscar. Empecemos a buscar. Con Agu, Gutiérrez, Sofio, Gasto. No leemos el cántico. Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. No, un placer. Gracias por venir. Nos plantaste un par de... ¿Dejo? No. Momento, decisiones. Era, era... ¿Cómo le vas a tirar el carpeta? No le tiré yo. No, porque antes de que arranquemos ya se estaban tirando ahí trapitos al sol, estaba reprochando que más te va, más te viene. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero, no entiendo por qué era el reproche. Sí, me gusta. Primero. Mal, el carpetazo no me gustó. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy participando de esto. Yo no estoy de acuerdo. O sea, ustedes me conocen, ustedes me conocen. Según me levanten a vos, por respeto a ustedes dos. O sea, pero bueno. Escuchame, recién arranca la entrevista, tenemos un buen rato por delante, así que mirá, me hace por favor. Pero decís, pero decítelo a vos. Puede ser la revista más corta del mundo. Lo primero que le dijiste, porque le di a ti un carpetazo. Claro, y ellos me conocen. ¿Querés que lo hicimos en el mundo? Por menos Carmen Pérez, sino ante el móvil. Arranca de vuelta. Arranca, poné la cosa de vuelta, poné la cosa de vuelta, por favor. Poné la cosa de vuelta, porque se va a pasar. Gran jueves se arranca acá en Nada Más Bienvenido. Tengo un invitadaso de lujo, realmente es un placer. Con a un tierro. No, no, no. Bienvenido nada más, Jonás Gutiérrez. Muchísimas gracias, porque la verdad que te llamamos hoy. Y viniste, nos salvaste. Cuando vos me llamaste, yo vine. Es un tipazo sensacional, Edgar. Nunca lo dudé. No nos conocés a los dos, no nos conocés. No, no los conozco. Así que, pero, ¿viste? Bueno, mirá cómo te recibimos. Te esperamos con mate. Te esperamos con mate, con algo rico para tomar. Y la vas a pasar bomba y vamos a estar un buen rato charlando y haciéndote sentir muy bien. Escuchame. Te ríes, te ríes. Te ríes, ¿qué le pasa? Está atentada, la conductora está atentada, ché. Hablamos de la canción de Jonás. Yo estuve hace un par de semanas en la ciudad de La Coruña. Y lo recordaba en la jornada en la ciudad de La Coruña, que es casi último de los argentinos que estuvo ahí. Sí, sí, yo estuve poquito, estuve un año nada más, pero la pasé muy bien, la verdad. Gran ciudad, ¿eh? Muy linda ciudad, se come muy buen marisco, muy buen pescado. Qué rico. Y la verdad que, nada, la pasé genial. Te la bancaba con el pulpo, extraordinario. Sí, me encanta. Extraordinario. 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 Un lujo. No, el pulpo de la gallega, sí. No come el pulpo de la gallega de Coruña. Me van a ver a los pulpos, pero qué rico. Me pongo, me voy a pensar en el bicho y me da pena. A mí también me da pena. Después de la segunda reacción, dije. Cuando yo teo Ronaldo quedo afuera de Portugal, me da pena. Hoy la conductora no está bien, ¿eh? No vino bien, no vino bien hoy. ¿Querés hablar de algo, Pri? ¿Querés hablar de algo? No, bueno, vamos. Hoy está complicado el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la resaquita de la Martín Fierro? Yo creo que eso, que el lunes que dé ahí... Muchalina, ¿cómo estuvo? Más que los jueves, el jueves no los vi, el lunes Martín Fierro, martes desfiles, no sé, estoy como que voy de un lado a otro. Mirá, yo te comento, los jueves hacemos nada más, de 8 a 9 y media, depende del horario. Hace mucho que no teníamos un gran invitado, y creo que todo eso me descoloca y hace que diga... Bien, liquidándolos anteriores encima, liquidándolos de la semana pasada, liquidándolo. Porque hace mucho no tenés un gran invitado, los de la semana pasada son unos pelotudos. Eso fue lo que dijiste al aire. ¿Para qué vino la semana pasada? Chicos, bueno, nada, hay que disfrutar, hay que hacer sentir... Ah, es verdad, los campeones. No pases por el colisio del pregapas porque te matas. Lo que quiero decir es que disfruto el hoy, disfruto el momento y disfrutemos al invitado que vino, de verdad, que lo estábamos esperando y que queríamos que esté. Y basta de déjenme hacer pasar papelones. Arranquemos, volvamos al fútbol, volvamos a los cánticos ingleses, que estabas acordándote... Yo quiero hablar, porque pasamos de la comida gallega a la comida inglesa, que no es buena. No. No es buena. Fish and chips es mala, 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 mala. Malísima, todo frito. Todo frito, malo, 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 malo. ¿Y qué comías? No, se come otra comida también. Te metiste, te metiste. ¿Se me marcó? Sí, claro. O sea, la consultora fue... Hoy tiraron pelotas y son todos goles. Es increíble. Hoy estamos jugando con doble y no, con actitud increíble. Yo creo que hoy no, lo más. Yo te juro. Y si querés comer una ensalada, comés una ensalada, claramente. Mira, mira, vamos a actuar que entramos a un restaurante ingles. Pregúntame, Varela, ¿qué quiere comer, maestro? ¿Qué tiene? No, ficha chip nada más. Si querés pedir otra cosa, te pedí un balazo. Bueno, bueno, pero yo, qué sé yo, pensé que nunca fui, entonces pensé que por ahí te terminaba no gustando casi nada. ¿Cocinás? Sí, cocina. Cocinás. Ya te cocinabas, entonces. Sí, pero cosas muy básicas. ¿Cómo yo? Tipo ensalada. ¿Cómo era la dieta? Ensalada. Claro, ¿cómo era? Igual ensalada, no, preparás una ensalada, no, cocinas una ensalada. Bueno, preparás, yo a eso le llamo igual, a eso le llamo cocinar. Para mí una ensalada es... No, 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 cocinar. Pero chicos, escúchame, hoy no me van a estar criticando durante todo el programa, no voy a estar recibiendo. Se dio así en los primeros 20 minutos partidos, se dio así, ¿qué va a hacer? Es como, tengo que ver, a ver en el entretiempo qué cambio hago, Dios, no puedo salir de acá. Yo no arranqué bien, pero bueno, está bien. Tenés una noche que tenés que sorprender. Sí. ¿Con qué vas? A ver. ¿Tenés que cocinar vos? Entrada. ¿O con qué recibís? Tenés que cocinar vos y tenés que sorprender. Sí. A ver, bueno, depende mucho lo que le guste a la persona, ¿no? Sí, pero no la conocés tanto. Recién. ¿Jugás tu ficha? Claro. Sí, yo me la jugaría con algo al horno, una carne al horno. Yo me la juego, un asado. ¿Y si no come carne? Una ensalada. No, no, porque yo dije, yo no como carne, por ejemplo. Pero come sushi usted. Te come sushi. Sí. Bueno, pero ahí no estaría cocinando. Sushi a la parrilla. Sushi a la parrilla, por favor. Ahí no estaría cocinando. Jonás, tenés que hacer lo que hacíamos con mis amigos. Una de mis amigos querían comer pizza a la parrilla. Y nosotros llegamos y teníamos una fugaceta doble a la parrilla. ¿Te acuerdas? Fuimos, la compramos antes del horno, la metimos a la parrilla. Solamente arriba no lo hicimos. Vos tenés que hacer eso. Y se creyeron que para... No, mirá el sushi que te preparé. Te mojó un poquito la mano y decís, mirá. Mirá, lo no voy a terminar. Agarrás, 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 agarrás y tirás un poquito de arroz en la mesada y ya está, amigo. Esto es para vivo. Para vivo, amigo. Esto es para vivo. ¿Y postre también hay? No, postre no como mucho dulce. El futbolista come muy poco dulce. Ese es el... ¿Cuál era el permitido cuando terminó la temporada, Jonás? A mí me gusta el... No, a mí me encanta el queso y dulce de membrillo. Ay, qué... Bien, Jonás, bien. Bien. ¿Tenés problemas con...? No. Para allá no es un postre. También, para allá no es un postre. No, no, está bien. No, no. Igual me... No, sí, es de postre. Pero yo estoy acostumbrada a que soy dulce de batata. Como el membrillo... Para mí el membrillo es para la pasta frola, perdón. No, yo te membrillero morí. ¿Pastelito? Del 25. Claro. Ah, del membrillo. Claro, ¿ves? Bueno, del membrillo. Pero digo, para mí es que soy dulce, va de batata. Pero bueno, del membrillo... Ahora que estamos evolucionados, hay marcas de pepas que ya te meten en la bolsa mitad y mitad. ¿De batata y membrillo? Sí, sí. Siento como un poquito de libertinaje yo, ¿eh? Es como meterte en una habitación equivocada, ¿viste? Y un pasapolato y hay que quitar todo contra todos. Me parece que... Como mucho para mí. Se escucha el espadeo. Me trantilaran de conservador, ¿eh? Pero para mí mucho. Para mí mucho. Bueno, ¿y hoy en qué está Jonas Gutiérrez? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo? Yo ahora, bueno, estuve en Almagro. Sí. Ahí como manager. Donde me... Donde fue tu último partido y donde te retiraste. Los hinchas. Sí, no, pero yo soy hincha. Después tuve como manager. Sí. Ahí, bueno, me echaron cosas que pasan. Y ahora viendo, a ver qué... Me echaron. ¿Y por qué desacuerdos? Sí, no tomé ninguna decisión, básicamente. Había gente con la que no coincidía con mi pensamiento. Y decidieron que yo tenía que dar un paso al costado. Claro, porque me imagino que el manager, bueno, eso. El manager toma decisiones, el manager propone. Y esa era la parte que no te dejaban... No me dejaban. No me dejaban. Igual bien, porque yo soy hincha del club. Les fui a dar una mano. O sea, siempre para el bien del club. No lo tomaron así. Y bueno, decidieron eso. ¿Qué es aprovechado? Digo, ¿no? Porque semejante jugador con experiencia de haber jugado afuera, en grandes clubes, en selección. Lo mismo acá en Argentina. Y que un club más chico por ahí no te aproveche. Ah, a ver. Va, no sé, no sé. Esa es mi opinión y por ahí me meto sin saber. No, no, no. No deja de ser política. Claro, claro. No, yo, a ver, la verdad que política, como dije siempre, no me meto, no me interesa. O sea, yo siempre que me llama el magro para darle una mano, yo siempre que me llama el magro para darle una mano, voy a estar ahí. Ya lo saben todos. Pero eso es por el cariño que le tenés al club. Y yo soy hincha del club, sí. Pero después, bueno, si no le servía lo que yo, por ahí, lo que yo quería, lo que yo trataba de que el club mejore, nada, esto sigue y uno lo entiende. Obviamente uno se va enojado. Sí. Se va enojado, se va triste. Más que nada, se va triste. Jonás, en ese tiempito estuviste de manager. ¿Qué ve un manager de un equipo del ascenso que tiene poco presupuesto para contratar? ¿Qué ves? No, no, va a ver. Vos te acercás al presupuesto que tiene el club. Sí. Lo que yo también quería que se hiciera mucho énfasis en lo que era la reserva o las categorías más grandes. Una construcción. Una construcción, algo de donde ir para adelante. O sea, en ese sentido, nada va a ser de hoy para mañana si no es un proceso, un proyecto. Sin duda. Es lo que yo creo. Cuando, nada, no se cree en eso y no te dan bolilla en lo que uno dice, bueno, es mejor por ahí. Bueno, quizás fue una experiencia que no terminaste para nada contento, pero también eso te puede abrir puertas para otros lugares en donde no esté tan involucrado tu corazón, pero también, bueno, puedas participar desde otro lado, en otros clubes. Sí, a ver, la verdad que yo al Magro vuelvo de corazón siempre, ya se lo dije a los dirigentes, sea oficialismo, oposición, que yo levanto bandera política. Si ellos en algún momento consideran que creen en mí, yo estoy dispuesto a volver porque es el club que yo amo. Después, a partir de ahí, fue una experiencia muy grata, o sea, grata porque todas las experiencias son gratas, más allá de que sean buenas o malas, son experiencias que a uno le sirven y los forman y los construyen para el futuro. Perdón, ¿estás incomodo con los auriculares? ¿Sabes qué parecías? ¿Te acordás de Feliz Domingo? Porque ya sé que somos pares. Claro, sin repetir y sin soplar, tú pasó. Se cayó la sotita, ¿no? ¿No te gustó que...? No, no, no le gustó. Entonces, digo, ahora no estamos cómodos. No le gustó tu onda, Feliz Domingo, Jonás. Ya está. Claro. Te gustó la onda, sí. Sin repetir y sin soplar, a partir de ahora. Ya está. Bien. Ahí va, ahora sí, ahora estás más cómodo. ¿Y qué te gustaría hacer hoy? Me gusta el trabajo del fútbol, obviamente, que es algo que a mí me sienta cómodo. Me gusta mucho estar con nosotros en el club, a partir de no poder tomar decisiones. Estuvimos mucho al lado del plantel, que el plantel eso nos lo reconoce hasta el día de hoy. Yo hablo con todos los chicos. Y el día a día con el jugador me gusta mucho. ¿Y te gustaría ser técnico? ¿Tú, por ejemplo? No, 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 no. Compartirlo desde otro lado. Soy técnico, pero no me gustaría. Porque no me gustaría tener que, por ahí, tener que escuchar al dirigente. O sea, nada. Entonces, yo me gusta más el hecho de hablar con un entrenador. Y como yo le decía a los entrenadores que habían estado, yo hablo cuando estamos solos. Y en ese sentido, la mejor le doy mi opinión. Por ahí, a veces, cuando están los dirigentes, yo prefiero no hablar. Porque me gusta más el contacto con el jugador. ¿Y desde qué lado te gustaría participar? No, así como por ahí un manager o estar encargado de armar un plantel de fútbol. Esas cosas a mí me gustaría. También es bravo a veces que el dirigente, viste, no quiere ser de su lugar. Exacto. Digo, hay una cosa del dirigente que también le gusta, no digo que este sea el caso, pero que le gusta estar en la mesa de opinión, en la decisión del jugador, en la reunión, en decir, Andrés, lo traje yo. Digo, también hay dirigentes que, viste, les cuesta alargar el ego y decir, bueno, confío en el manager. Claro. ¿Pasa en Argentina eso? Yo creo en consensuar. Y a partir de ahí, yo decido cuándo hablar o no en una mesa. O sea, si yo, como le decía a los técnicos, yo cuando por ahí va a haber gente hablando que yo la quiero escuchar y no quiero ponerme a discutir, no lo voy a hacer. Cuando tenga que hablar mano a mano con el técnico, todo lo haré. Después, obviamente, que es difícil que ellos por ahí dejen su forma de ser. Yo no estoy en contra de eso, pero yo decido en qué momento hablar y en qué no. Entonces, cuando por ahí hay una reunión donde yo pienso que por ahí no es necesario hablar, no hablo. Después lo que tengo que hablar lo hablo directamente con el técnico. ¿Y qué cosas que te molestaban como jugador, estando del otro lado, te diste cuenta que a veces son necesarias? No, la verdad que es que uno, habiendo sido jugador, se da cuenta de las cosas que son necesarias. Claro, porque lo vivís desde otra experiencia. O sea, lo vivís desde adentro. Entonces, ya sabés lo que es necesario. Nosotros llegamos al magro y nos propusimos renovar los vestuarios, la utilería, los baños, mejorar la cancha, pintar la cancha, cosas que son fundamentales para el bienestar del futbolista, que es lo más importante que tiene el club. Y estar en detalles. El futbolista es lo más importante que tiene un club, porque es un club de fútbol. Es el activo. O sea, es el activo del club. En ese sentido, obviamente, no vas a permitir que el futbolista haga lo que quiera, pero darle las mejores condiciones para que se desarrolle en un ámbito. Y para que te den ganas de ir. Porque me imagino que si vas, o sea, si está todo lindo, vas a un lugar con más ganas y con más entusiasmo que... Vas con ganas. En ese sentido, te sentís cómodo. Nosotros nos preocupamos mucho. Como decía antes, los jugadores nos reconocen eso, que estábamos atrás de ellos, de hacerle un trámite, no sé, de la FIP, de buscarle un colegio. Y se preocupen solamente por jugar. Pero eso es lo que nosotros tratábamos de darle. ¿Y cómo es el día a día de un jugador del ascenso hoy? Con este contexto, que los jugadores se van, que en primera se van mucho más rápido y quizás tienen más oportunidades. Porque antes el del ascenso, era como que se lo tildaba el ascenso y siempre se quedaba ahí. Hoy es mucho más común que, por ejemplo, el 5 de Riestra hoy, hace tres meses jugaban las Ferreres. Lo que pasa es que es más difícil. Imaginate que hoy te viene, suponete, un equipo de Honduras que le ofrece 2.000, 3.000 dólares mensuales. Entonces, depende el club cómo haces para tratar de retenerlo. Obviamente que... No, es imposible. Porque económicamente también el jugador quiere intentar crecer. Entonces, mucho más difícil, obviamente. Pero en primera no pasa tanto porque por ahí, en primera es otra vidiera. O sea, por ahí la ve nacional, tenés que hacer una muy buena campaña. Si no, no es tanto. Y si te ofrecen, no sé, de Ecuador, ligas que, no sé, de hacer tu carrera allá, después sosido de Ecuador, o Chile. Entonces, como que es difícil laburar eso. Porque la verdad que uno quiere que el jugador se quede, porque por ahí le da, pero cuando te vienen con estos planteos, nada. Uno trata de defender, como yo siempre le dije a los chicos, uno trata de defender, más allá de haber sido jugador, los intereses del club también, y trata de hacérselo entender. Pero es difícil, no es fácil. Y antes había menos diferencia. Había menos diferencia, quiero decir. Por ahí, no sé, en la época que... En tu prime, en los 2010, tu prime absoluto, por ahí un pibe que jugaba en B Nacional en un equipo más o menos importante, como puede ser Almagro, como puede ser... Daba el salto. Sí, pero además, por ahí, en comparación a una liga, como deciste vos, Honduras, y por ahí no le movía la aguja económicamente. Y hoy sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Hoy tenemos un despasaje tan grande con el tema del... Pero eso pasa igual en todas las categorías. Pero antes, por ahí, digo, hace, no sé, 10, 12, 15, vos un pibe nacional para moverlo tenía que venir un México, tenía que venir un Colombia. O tenía que venir alguien de primera. O alguien de primera. Hoy hay ligas marginales donde... Sí, sí, sí. Sí, es difícil hacer... Ponerte a la altura de lo que te plantea un equipo que por ahí un jugador que por ahí le ofrecen 3.000 dólares por mes, que tampoco es una locura, pero para un club, el gozo es una fortuna. Hoy es una fortuna. Hoy la brecha se incrementó un montón y es difícil hacerle... Y quizás piensan en el tema de decir, bueno, estos años intento ahorrar, pegar un pequeño salto, hacer una diferencia. Y aparte eso cambia todo porque el ecosistema cambia porque los hinchas, si en primera no conocen a todo el plantel, imagínate en el ascenso que es la rueda de me voy, llego, salen 15, tran 15. Bueno, el ascenso, primero partido, me pasa a mí en la plantilla. Se le dice por el número de la Z, es el número de la Z. El 2, el 3 y el 3 porque no los conocen. Chicago trae 20 jugadores por temporada. O sea, antes eso era menos frecuente. Hoy eso se exponenció total. Va cambiando mucho. Nosotros cuando llegamos al Magro, nada, el que se encargó de hacer el plantel, que yo le dije, yo le iba a dar una mano, porque bueno, fue lo que yo acordé con él en ese momento. Trajo muchos jugadores del Federal A. Sí, que es el equivalente del Nacional B. Que no es Nacional B, o sea que no están vistos tampoco en Nacional B. Y es un salto también para ellos. Es un salto. Y también tenés que ver si el chico se adapta, si cuando rinde, todo, es todo un proceso. O sea, no es fácil. Obviamente, tenés que andar buscando los jugadores idóneos que vos piense. Y tampoco es fácil, o sea, cuando tenés que hacer un plantel de un año a otro de 25 jugadores o 30 jugadores nuevos. Por eso digo. No, sí, es un estudio de... De todo. De todo. De lo que les sirve, lo que necesitan. Saquemos el ascenso. Vamos a los grandes de acá. River. ¿Cuántos jugadores compró ahora en el mercado? Ah, bueno, River igual... Está bien, no importa. Lo que vos quieras. Pero River tiene un plantel de 35 jugadores y va y compra 7 jugadores. Claro, bueno. Pero no está bien eso. Antes se mantenía mal. Claro, por eso digo. Claro. Pero y tampoco lo que hizo River es ejemplo. No, no, pero yo no digo que sea ejemplo. Lo que digo es que hoy cambia todo. Digo, hoy hay jugadores que van a un club y no juegan y se van sin jugar. Y capaz que cambia... Lo de River es excepcional, pero digo, Racing trae muchos jugadores. Boca trae 8 jugadores por el mercado. Pero se preparan... Pero estos clubes igual se preparan para las copas que tengan que afrontar, según en qué copa estén, Racing Sudamericana, Boca Sudamericana. Sí, pero... Lo de River justo se dio... Yo digo, por ejemplo, el Boca del año pasado a este ya va a vender a los 3 volantes. El Boca de los volantes del Boca Predio ya está nada a vender a los 3 volantes. Antes no pasaba eso. Quedaban más tiempo. Se podía sostener mucho más. Y bueno, pero porque hoy también vienen los técnicos y el técnico dice, no, si a este lo trajo el técnico anterior no lo quiero. Pero para mí también pasa eso. También pasa porque antes el jugador no tenía tan rápido el chip de irse afuera. Más allá de lo económico, digo, antes vos cuando saliste de Vélez, ¿vos querías jugar en Vélez? Sí, lo que pasa es que el jugador empezó a entender un poco más que lo que realmente queda, por más que el hincha se enoje, es lo económico. Y la carrera puede ser de 10 años, o sea, de 15 o de 20. O de 4. O de 3. Entonces, hay veces que hay posibilidades que los jugadores, por más que quieran el club, porque el jugador no se va por ahí renegando del club o todo, son posibilidades que dice, bueno, pero esta es mi posibilidad de yo establecer mi familia, mi futuro. Entonces, ¿cómo se lucha contra esto? Y por eso después vuelven más grandes cuando ya está, hicieron todo lo que quisieron y se quieren despedir en el club que quieren. O sea, ya la camada 22, 30 casi no hay. No. O sea, los mejores de esos no están. No están. Entonces, vienen después, pero por ejemplo, y ahora además de todo eso, se le agregan mercados que antes no existían. Sí. cuando vos te fuiste, no estaba. No estaba Arabia, no estaba Qatar. China, no estaba China. Y lo que es la MLS hoy también, la T de jugadores que se han ido a la Liga de Estados Unidos por lo que generó Messi. ¿En qué lugar que no jugaste te hubiera gustado jugar? Por ahí no, ni siquiera te digo de Liga Europea. Un club, capaz de un club, claro. Claro, por ahí un club raro. Flamengo, gustaría jugar a Flamengo, no sé qué se ha sido, en Brasil. Te digo la verdad, Qatar, China, todos, y se van todos ahora. Qatar, China, en el, no sé. Un anito, ¿no? Con un anito ahí. Un anito ahí, desbordando unos tirondrosentritos. El sueño de Sebas, aparte, la valija. Mi sueño que me venga. Olvidate. La jabalí, llena de verdes. Yo vamos. Ya está. Hay un palen que vamos para allá. No, pero hablando en serio, en Italia, por ahí me guste. Y yo jugué en España, en Inglaterra, y me hubiese gustado jugar en Italia. Estuve cerca en la Lazio, en un momento. Después no, no se dio. No, no se dio, porque después yo sigo en, en Newcastle, pero sí que en Inglaterra, en Italia, me hubiese gustado por ahí probar, porque son las tres ligas más competitivas, yo creo hoy. Y fue la que por ahí me quedó la espinita, no había podido jugar. ¿Cuál fue tu prime? ¿Tu mejor momento? Newcastle, el 2010. O sea, ese fue para vos. Una vez hablábamos con Sebas en otro programa, con Maravilla Martínez, y nos decía que cuando uno es campeón del mundo, en boxeo, la diferencia con el otro es que lo ve todo lento. Entonces, ve la piña lenta, tiran. ¿Cómo un jugador se da cuenta que está en su prime? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir a vos que fue tu mejor momento? O sea, ve la jugada antes, ves que si haces algo va a pasar. A ver, no puedo hablar de boxeo, porque la verdad que no, no lo he practicado nunca. En el fútbol uno se da cuenta cuando mira atrás. No es cuando... En el momento no sos consciente y no lo estás disfrutando. Porque por ahí los chicos fueron campeones del mundo. Sí. Si bien, a nivel de rendimiento, más allá de que uno haya conseguido títulos, como han conseguido los chicos estos, que para mí son genios, después uno analiza interiormente cuándo fue tu prime y sabe saber decidir entre si fue este año o el otro, más allá de lo que hayan conseguido. Bueno, pero ese año no es casualidad que haya sido el mundial. No, no, para mí no. Por eso digo, para mí no. Tiene que ver el Jonás de las remeras ajustadas, digamos. Por titular un capítulo el Jonás de las remeras ajustadas. Yo tengo una remera de ese estilo, de ese año, no de Jonás. Tenían como unas bandas elásticas terribles. ¿Qué usaban? ¿Todo reajustado? No, teníamos dos remeras. Fue el mundial. No me acuerdo. La común y la... No me acuerdo cómo se llamaba la otra. Sí, la Slim Fit la que iba, sí. Pero literalmente era como si fuera, ¿viste la térmica? Sí. Era eso. Sí. ¿Y qué se desajustaba los bracitos? Todo, todo, eran Avengers. Eran Avengers. Comía la media luna y se le notaba la media luna. Terrible. Terrible. Cuando decís Sudáfrica, ¿qué recuerdos te traen? No, un montón. Nada, el Diego, aparte que es una persona que yo quiero mucho y conmigo ha tenido detalles... Hablás en presente. Muy lindo. Es que para mí el Diego no se murió. O sea, es difícil sacarlo porque va a estar siempre presente en el corazón de todos los argentinos. es alguien que nos ha hecho reconocido en todo el mundo. Y estar en una selección que éramos 23, bueno, 22, porque estaba el extraterrestre este, Messi, y Diego, ¿no? Éramos 22 compartiendo eso, cosa que no se va a volver a vivir nunca. Es algo que vos imaginate, o sea, lo que conlleva, la historia, lo que significa para todos los que amamos el fútbol. 22 elegidos para verlos de cerca juntos. Exacto. 22, 22. Y viste que pocas veces sos consciente que estás en un lugar histórico o en un momento histórico. ¿Eras consciente? No. Sí de la... que nosotros sentíamos como que teníamos que responderle al país porque uno en ese sentido siente, no presión, porque no es presión, pero sí como que la obligación de hacer las cosas de la mejor manera para darle una alegría al pueblo. Es lo que se siente. Pero en ese momento vos estás muy enfocado en eso y por ahí no lo terminás disfrutando. Claro. Lo terminás disfrutando después con el tiempo, con el correr de los años vos decís, mirá en el lugar que estuve yo y lo que viví. Y también me imagino el enojo al perder en una instancia más temprana a lo que uno se imagina, porque uno se imagina siempre salir campeón a llegar al final. ¿Eso te supera más lo que...? No, pero yo siempre hablo con mis amigos. Yo jugué 20 años de profesional al fútbol y jugué y gané solamente tres títulos. O sea, lo común en el fútbol es perder. En todos los deportes. En todos los deportes. O sea, el tenista gana uno, el campeón de la liga en básquet es uno. Ya estar ahí y todo. Obviamente que la gente que va... Hoy estamos en un país muy futbolero, o sea, obviamente muy exitista. Muy resultadista. Exitista, resultadista y por ahí eso nos lo ven. Pero para nosotros es normal perder. O sea, Messi jugó... ¿Cuántos jugó? ¿Seis mundiales? ¿Cinco mundiales jugó? ¿Cinco mundiales jugó? Ganó uno. Es Messi. Ganó uno y es un montón. Pero por eso. Pero se lo reconoce ahora porque ganó uno. Pero si vos te pones a pensar Messi jugó cinco mundiales y ganó uno. Es el mejor del mundo. Entonces, claro, la gente por ahí lo ve de esa manera. Lo que pasa es que también igual hoy esta selección es algo inusual que nos viene acostumbrando a Copa América, Mundial, Copa América, no sé qué más esperamos que sigan sosteniendo la vara tan alta. Pero siempre hay generaciones le ha tocado por ahí cuando fue la época que estuvo con Vilar, después con el Coco Basile donde se ganó en el 86, 90, se ha llegado a final, después ganó en el 91, 93. Lo vivís más grande, más contemporáneo a tu edad. 93 ganaron dos Copa América también, después hubo veintipico años sin título, pero tuvimos una selección que te llegó al Mundial de la final del 2014, que llega a la final, después pierde creo que dos o tres finales de Copa América, creo, dos finales de Copa América. Y eso sí, era un montón, pero lo que te digo es que también la gente está, no valoraba esas cosas y quería... La sensación que quedó del Mundial de Sudáfrica es que el Diego y Messi juntos era como si fuera tener los dos anchos. No se les escapa, claro, en su prank. El Diego estéticamente, yo te digo, el Diego más lindo todo. El Diego del 2010 estéticamente. ¿hay alguna foto, alguna imagen de Diego del 2010? mirá lo que te digo. ¿Te llevaste algo del Diego? ¿Tenés algo? ¿Le robaste algo? No, foto y la camiseta firmada por todos los jugadores que está también el Diego. Yo con el Diego me llevé, sí, con el Diego me llevé muchas cosas personales porque la verdad que tenía un aprecio muy grande por mí, yo también por él y fue una cosa que se fue dando en el día a día. ¿Te bancó mucho? Sí. ¿Te bancó muchísimo? Muchísimo. Pero él se encariñó conmigo y... Sería natural. Era muy de eso el Diego, era muy de... Soñé con Garcés y lo llevo porque... Sí, conmigo al día a día y sí, siempre, yo con el Diego jugaba siempre, él me quería y siempre estaba dentro de su plantel y sus equipos. Yo me quiero un ratito a Premier, podemos hacer un rato a Premier. Quiero preguntar, Premier es la NASA, es la elite. Premier. Aparte, para mí la mejor Premier. Claro, tremendo, tremendo. Jugador, el bicho, compañero o rival más canchero. ¿Más canchero? Me gusta. Pero más canchero de cómo se ve. Más canchero, más canchero, más canchero, más canchero. Pero de qué, canchero, la cancha. Es uno que es canchero. O el canchero que te hace... Yo te digo, por ejemplo, en Argentina, en la selección, el más canchero es Enzo Fernández. Olvidaste. Enzo Fernández es el canchero por excelencia. Pero bien, le sale natural. es natural. Le sale natural. Se ríe, está siempre con sonríe. Es encantador. Es encantador. O tal vez que vos lo veías a venir y decías, mirá el auto que traba, mirá la ropa que usa. ¿Shiller? ¿Cómo era Shiller? No, lo que pasa que... Para mí eran todos así igual, ¿no? Lo que pasa que yo a Shiller lo tuve como técnico, no como compañero, pero lo que pasa que ahí veías venir a cada... Venían con Lamborghini y todo. O sea, era... ¿Caer con un Duna, con Asa, al estacionamiento? Yo iba con mi Audi TT, o sea, y era... Estaba... Fía regata, era un regata. Un regata. Venían con Lamborghini, Mercedes, McLaren, Mercedes que sabía la puerta por arriba. La puerta por arriba. Eran todos Batman. ¿Viste? Competían a ver quién tenía más caballo de fuerza, ¿entendés? O sea, quién era más potente. Pero en el deporte elite, ahora volvemos a la Premier, les pasa todo, el champú no se oye. Decía que él no era de esa movida, pero que un día fue con la camioneta de la mujer al entrenamiento de los Bulls y le pegaron una verdugueada diciendo, che, está buena la van que trajiste. ¡Ay, no! Y empezó a subirse y empezó a comprarse auto de... No, pero yo siempre me acuerdo acá, una anécdota en la selección. Yo iba a la selección y cuando yo venía acá tenía a mi hermano, un... No sé si era un clio o un corzo... Un corza rojo. Sí. Y la bruja, bro, me decía, escuchame, mirá que tomás una vaquita para comprarte un coche. Me decía... Y lo que pasa es que la bruja estaba más dulce. bruja, dejá, dejá. No, boludo, ¿cómo vas a venir en este coche? Me decía. Y siempre me olvidaba con eso. Pero bueno, nada. Sí que en Inglaterra había... Y se fijan en eso. ¿Y vos le das bolilla a eso? Pero no de... No, bueno, no. Es por pertenecer o no. Es como... O sea, se miran de reojo todo el tiempo. Yo lo que más vi son por ahí a los que más quieren presumir, generalmente, que yo les he hablado con ellos, por ahí son los jugadores africanos. ¿Sí? Sí. Mirá. Que por ahí vienen de... Analizando por ahí a los que más veías que por ahí se querían comprar el mejor coche o los mejores relojes con diamante. O sea, le gustaba eso. ¿Qué chiche te compraste? ¿Qué chiche te subiste? ¿A cuánto te subiste? ¿De aburrido qué hacías? ¿Qué te comprabas de aburrido? Algo hiciste. ¿Alguna patinada? La madre Teresa y Jonásca. No, no, no. ¿Alguno te lo hubieras mandado? No, no. ¿Algún algo que nos puedas contar así que digamos guau? Acá no se vive. Esas reveras estampadas, ¿no? Con lobo gigante. La remera más cara que pagaste. La remera más cara que pagaste. No, yo compraba por ahí en Dolce & Gabbana. Tampoco sea... ¿Cuántos libros? ¿Cuántos? Yo no paso ni a hacer. ¿Cuántos libros? No, una remera 400, 500 libros. Libros. Libros, sí. Ah, igual coche también. Tuve por ahí una Maserati, tuve uno que... Pero... ¿Qué color era? Claro, vamos a aplicarle a la gente. Vas a Maserati. Vas a decir, che, quiero esta... ¿Cómo es el proceso? ¿Van? Te la dan a 20 días. Te hacen elegir. Te la voy a pagar en cuota de... No. Yo, Sanlí Sorteado, vengo, te pago una parte y me llevo el auto. ¿Cómo es? Generalmente ahí lo sacás a pagar. Vos vas y... ¿En cuotas? Claro, lo sacás ahí. Un leasing, ¿viste? Vos cómo haces como un leasing, Y se hace un leasing. Es que ¿quién va y compra el cash? Pero escucháme, no la podés pisar en Inglaterra, Joná. No la podés pisar. No se puede pisar. No la podés pisar. ¿Y para qué la tenían? Para andar así como... Tenés que adquirir un autódromo. Para tener el chiche. ¿No? Ah, pero escucháme. Para... ¿Una macerati? Escucháme. O pará, o decías... Escucháme, me pasa... Eso, me pasa... ¿No te puede gustar el auto? Sí, sí, por eso te pregunto, pero me pasan a buscar, claro, me vienen a buscar un chico y me cae con una de esas, claro. Ah, bueno, pero vos sos el otro extremo porque si viene un chico y te va con un 147... Yo soy muy materialista. Sí, con un 147. Muy materialista. Con un 147. Muy materialista. Muy materialista. Muy materialista. Muy materialista. Muy materialista. Es que... El que se compró la macerati y los que le están avalando que se haya comprado la macerati y me dicen... Pero vos le dijiste, te puede... Claro. Si te pasa a buscar con ese coche vos... Nunca me pasó, pero digo, debe ser algo como shockeante y divertido. Ya está 4-0 el partido, ¿no? 4-0 el partido, ¿no? Ya lo está, ya está, listo. El central no se muestra abajo, pasa licuando. Listo. El central no se muestra abajo, pasa licuando. Se pega a mano. Entendí todo. Ya entraron dos jugadores reservados. Entendí todo. Entendí todo. Ya de tranquila, no pasa nada. No, eso ha sido nunca Honduras. El Corsa no va. A Honduras no te subís. El Corsa no era. El Corsa no era. No te subís, pero... El Corsa no era. Yo te digo, no hablamos esto, pero yo te digo, sin caja automática no se suben. Hay gente, o sea, están vendiendo una imagen mía que no es real. ¿Cuál fue el peor auto que te subiste en una cita? No, no me acuerdo. ¡Oh! Ahí va, 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 ahí va. Acá no hay tampoco así autos tan estrambóticos o extravagantes. No te vi en un palio más solero. No fuiste nunca cargando gas. Bajate que tengo que cargar gas. ¿Te jodes si cargamos gas mientras vamos a ver eso? Mirá, mirá, mirá. Bajate el auto porque tendrán que bajar el auto. Claro, tendrán que bajar el auto. Tendrán que bajar el auto. ¿Pasó alguna vez en un remis? Sí, seguro. ¿En un remis? Sí, ¿qué dices? No, eso es terrible. Es terrible. Es verdad, bueno, paren, chicos, yo trabajo un montón, me rompo el traste trabajando todo para que después me... No, no, yo te recontra banco a muerte, nada más que dije que bueno, o sea, depende del auto que tengas si... ¿Te puedo pasar a buscar o no? ¿Te puedo pasar a buscar o no? Ah, ¿el tuyo? ¿Eh? ¿Qué auto tenés? ¿Por qué no le vas a preguntar eso al aire? ¿Cómo le vas a preguntar eso al aire? Juanqui, por favor, sacame de cámara, sacame, sacame de cámara. Miejo, sacame de cámara. ¿Cómo le vas a preguntar eso al aire? Ah, lo voy a ver, a ver. ¿Pero vos qué querés marcarlo para que me lo aparezca en la puerta? ¿Me decís la patente, querido? Por favor. A ver si estás libre deuda. A ver si estás libre deuda. Depende del auto, a ver si... No, no, jamás he preguntado qué auto tenés para pasar a buscar. ¿Trasas la línea? No, no me hagan quedar mal, no me hagan quedar mal. Yo te pregunté a vos nada más qué auto tenías, acababas de contar de una macerati y nada más, pero no estoy preguntando qué auto tenés para que me pasen a buscar. Claro, está bien. Cuando me pasen a buscar ahí, bueno, veo. Sube puntos. Cuando ve el auto dice, hoy voy a ganar. Hoy voy a ganar la vuelta. O sea, liate. ¿Sabés cómo lo van a pasar automáticos? Paso a las líneas y depende del auto. Afuera partido. Carre contrabueno saberlo. Bueno, un macerati, ¿qué más? ¿Qué más tuviste? ¿Qué más tuviste en la lista? A ver. No, no. En la lista de cosas como... No, se toma como algo excéntrico. Se trata reloj, a perfume. Que también lo pueden tener afuera, nada más. Acá esas cosas no existen o no hay. No, después, bueno, tengo un camaro, pero antiguo. Bueno, lindo, ese es lindo. ¿Te gustan los autos de colección? Son casi más caros que... O no, son muy caros. En cuanto a que caro conseguirlo, ¿no? No tiene... El tema de un coche así que no tiene precio. Claro, por eso. No tiene precio. Porque eso, solo los coleccionistas los valoran. O sea, entonces, te pueden pedir lo que sea, todo, y vos decidís si... Y eso a la gente en la calle les encanta. Yo me quiero meter en... ¿A qué moda te subiste? Claro. Que uno a la distancia la ve y dice, difícil, ¿viste? La del pantalopo. Hubo época, hubo época, por ejemplo, los chupines de colores. Exacto. Yo me subía a los chupines de colores. Ya la veo a la distancia, me quiero morir. Me quiero morir. ¿Tenés muchas fotos? Y hay una época de los chupines rojos, ¿viste? Yo tenía la de las camisas, ¿viste? Cuando en un momento que se venían las camisas de dragón y todo eso, eran malísimas. Y las palmeras y todas las cosas también. Me subí, me subí. Medas de... Y bueno, pero no había mucha... La economía no sobraba. El tarjetero boliche. Con a vos arriesgaba. Eras un poco de arriesgar. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué arriesgaba? Porque... Porque tiene personalidad. Y aparte tiene la percha. Pero así arriesgabas tipo un depol hoy que a veces se pone como un montón. Sí, tiene una... Tuviste tu momento... Sí, Lo que pasa es que, a ver, más cuando estás afuera. A veces... ¿Qué pasa? Cuando estás afuera... Bueno, hoy no tanto porque ya las cosas llegan más rápido. Pero cuando hoy... Cuando antes estábamos afuera, consumía lo que estaba afuera y por ahí acá cuando llegaba todavía no estaba... Era raro, claro. Era raro. Era raro. Hoy ya el oversize se usa y ya lo usa de pola a los dos días y acá ya lo tenés a los tres días. Sí. O sea, pero bueno, antes había una diferencia en ese sentido. Y que no era común. Y también tuviste una pareja que tenía como mucha exposición en su momento y creo que también eso te... No sé si te lleva por ahí a... ¿Se van contagiando mutuamente en algunas cosas o en la exposición que llevan? No, no, no. No, no. A ver, estando en ese lugar siempre... si bien ella por ahí me podía decir alguna cosa de que esto o que esto no se usa, lo que pasa es que, bueno, yo también venía de afuera y más o menos uno traía ya por ahí lo que se venía o todas esas cosas. después, salvo alguna discusión por algún pantalón no he tenido discusión. Sí, me bancaba. Sí, 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 sí. Siempre. Obviamente, el nivel de exposición fútbol, el nivel de exposición, no sé, revistas del corazón, por decirlo de alguna manera. ¿Te inventaron alguna que vos decís, esta me la inventaron? Sí. ¿Cuál? ¿Te recordás algo que te hayan inventado? Decís, esto... Yo estaba con mi vieja tomando mate en mi casa y yo estaba acá. Yo tengo a alguien conocido del mundo... Fútbol. Espectáculo o fútbol que le inventaron un romance con una persona que no conocía literalmente. Ah. Que no se habían visto pero se habían cruzado en un evento o algo. No, no, no conocía. No la conocía. Y hay noticias de tal está saliendo con tal y no se habían visto a la cara. Guau. No, sí, a mí me inventaron una. Que nada, fue difícil de revertir la situación porque yo estaba en un justo... En un bar de Palermo con mis amigos, Día del Amigo y nosotros somos con mis amigos mucho de abrazar, nos saltaba más Día del Amigo como somos un grupo grande. Y me sacan una foto de lejos que yo estoy abrazando a mi amigo que aparte yo sabía quién era, todo, pero no se sabía si era hombre o mujer. Y yo termino de entrenar y un compañero me dice, Joná, ¿viste esto? Pues ya lo habían subido en todos lados. Y yo estaba tranquilo porque... No, terrible. Yo sabía... Claro. Y en eso vos estabas en pareja. Claro. Ah, claro. ¿Y la novia ve eso? Claro. ¿Cómo lo explicás? Me dijo de todo como hacé, pero yo estaba tranquilo. O sea, yo no sabía si vos sabías dónde fuiste. El famoso yo no fui, yo no estuve, pero de verdad. Pero, o sea, era una... Yo estaba recontra tranquilo. Bueno, nada. Lo expliqué cómo era la situación y nada, lo entendió. No sé si me quiso creer o me creyó, pero la realidad es que... Qué bajón eso, ¿eh? ¿Te cuidás más? ¿Te empezaste en un momento a cuidarte mucho más con eso? No, siempre, que no tuve problemas, o sea, nunca. Obviamente que uno sabe que saliendo con una persona pública también tiene que cuidarse un poco más de dónde va, lo que hace, o si se pone a hablar con alguien. Pero en ese sentido estábamos en el Día del Amigo, o sea, era como que... Sí, 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 que no había nada común. O sea, no había nada, no había nada. O sea, Y nada. Fue alguien que me lo quiso hacer a propósito. De maldad, una maldad. De maldad, una maldad. Pero nada, se lo expliqué y nada, lo hablamos, pero sabés lo que es la tensión esa de tener que explicar y vos decís, nada, encima, esto. Durísimo, durísimo. Ahí estamos viendo imágenes de Messi, de la selección y cómo ves hoy... No estaba bien de pelo. ¿Qué habrá sido? No estaba bien de pelo. El gol de Heinze contra Nigeria. Gol de Heinze a Nigeria. Qué partido. No estaba bien de... No estaba bien de pelo. No estaba bien de pelo. Y cómo ves hoy y viviste el proceso este en donde nos queda Messi, se acaba de retirar Di María, uno lo siente como una gran pérdida, lo pudimos disfrutar un montón, pero bueno, ahora de a poco vamos teniendo un recambio y nos tenemos que adaptar y acostumbrar a eso. A ver, lo de Ángel me encantó porque yo estuve con Ángel y fue algo que no entendía de cómo las críticas, igual que que leo también porque han recibido críticas de Contra Salvaje. Previo a ganar la primera compañera. La época de Adi María no me lo querían. No me lo querían. Pero así lo ha recibido el Kun, así lo ha recibido el Pocho, así lo ha recibido el Pipa, tipo que son extraordinarios y lo único que le faltó a ellos es por ahí consagrarse las finales. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que fue la generación anterior y lo que es esta generación. Y que se puede decir a veces que es un dejo de suerte. A veces un partido te destraba. A veces un partido a veces te destraba. Si vos me decís, estos chicos han ganado dos finales de Copa América, una final mundial y la generación anterior ha perdido dos finales de Copa América. Bueno, yo te voy a decir algo jugando al contrafáctico que siempre es incómodo, yo creo que si Argentina gana 2014 la de Copa América la gana al trote. Al trote, yo te digo, se les destraba. Tranquilo. En 2015 Argentina tenía al goleador de la Premier, a los dos goleadores del Calcho y al goleador de la Liga. O sea, las tres ligas más importantes, los cuatro jugaban en el plantel de Argentina. Era un equipo y desfiló. Desfiló, desfiló, desfiló y en la final no entró y perdiste por penales. Por eso te digo, o sea, que es muy injusto por ahí hacer, obviamente, esta la selección la veo muy sólida, pero como ya te digo, la anterior, esa camada también la veía muy sólida, salvo que no se le dio por ahí en el último partido y esto, bueno, es un grupo joven porque es un grupo joven y se va Ángel, se va a Irota en cualquier momento, se va por edad, Leo también en cualquier momento también por una cuestión generacional y viene un grupo atrás. Obviamente que nosotros estamos acostumbrados también a haber pasado, no sé si son ya casi 18 años porque en el 2006 fue el primer mundial de Leo. Sí, debutó 2005. Con un extraterrestre. Sí. Y venir de un Maradona a un Messi también, que eso no existe. ¿Tenés algo de él? ¿Tenés alguna camiseta, algo de él? ¿De Leo? Sí. Sí, tengo los botines, se los pedí en el mundial. Le digo, ¿me vas a unos botines? Y me los firmó todos. ¿Los del 2010? Buenos botines. ¿Tenés un pequeño museo? Sí, sí, sí. Top 5 de camisetas. A ver. No sé, no sé, porque tengo, los argentinos tengo casi todo. ¿Elegí 5? Y a mí me gusta mucho por ahí, bueno, Messi, Gerard. ¿Pero qué Messi? ¿Qué Barcelona? Sí, yo tengo de Messi creo que 3 o 4, porque siempre enfrenté también cuando tengo la 19 de Messi. Bueno, 3 o 4 de Messi. Sí, porque aparte la 19 de Barcelona. Claro. No, creo 3 o 4 de Messi. Los botines de Leo, que me los firmó. Después, bueno, la de Gerard, a mí me encantaba Gerard. Pires, el francés para mí es un animal. Ay, creo que tiene que ser un top 10. ¿Cuál de Pires, la titular o la Bordeaux? No, la de Arsenal no, porque yo no jugué con el Arsenal. ¿De Villarreal? No, creo la de Villarreal no, estuvo en Inglaterra, creo que no fue en el West Ham. ¿Fue al West Ham? Me parece que sí, fue la de West Ham. Después la de Terry, jugador también inglés. ¿La de Pires también tenés? Sí, la de West Ham. No, tengo muchas camisetas que no puedo hacer un top porque tengo... ¿Y las tuyas? La de Carlitos. ¿Cómo le pedí la camiseta a Gerard? Exacto. Curso para pedir camiseta. Nosotros nunca le pedimos una camiseta a nadie. yo la pedía siempre, porque yo siempre he cambiado. ¿Ustedes con quién van a cambiar? Pero para... Para ver. Mirá, yo tengo una carrera por la tlaca. Lo único que te pido es que... O sea, te pido por favor que me respetes. No me faltes el respeto. Te pido por favor que me respetes. Ya le faltaste el respeto a la invitada cuando vino. No, bueno, bueno, digo, una cosa es que me regalan una camiseta, pero de ahí a cambiar camiseta. O sea, tener el tupé de ir a decirle a Leo, che, te cambia la camiseta. pero yo este año hice duple ataque con Ariel Arnaldo Ortega. O sea, este año. Y ahí... No, no le cambié porque no me pareció mucho. No se la quise dar. No se la quise dar, pero... Pero escúchame, ¿cómo vas a pedir la camiseta? Se pide... Vos te la tenés que asegurar en el partido. Antes. A que sea después y por ahí ya partiste. Cuando termina el partido, va a estar terminando, te va a salir. ¿Cómo se da? No, a mí me encantaba cambiar camiseta. O sea, primero con los argentinos. Cuando estás con los argentinos... ya hay un código. Ya hay un código. La cambiamos, sí, olvídate. Y después nunca fui de pedirle por ahí a la figura del momento, ¿no? Como que nunca me interesó. Lo que pasa es que Messi y todos deben querer siempre la camiseta de Messi. pero el argentino... Sí, por eso te la haces. Después cambiábamos todo y sí. ¿Me la cambiaba? Sí, me decía, tranquilo. ¿Y regalaste alguna que vos decís... Me arrepiento. ¿Por qué regalé esta? Usted chorrearon. No, no, yo conozco un jugador argentino que le robaron uno original del Milan de Ronaldinho de la casa. Ah, no. Que se la chorició, aparte, no, no, asalto, sino que se la chorió amigo. No sabe si un familiar, no sabe si un amigo. Ay, qué feo. Alguien que va a la casa le chorició. No se hace eso. ¿En serio? Sí, real. Real. Y no se la puede mostrar a nadie. O otro más que un día se puso a ver el Museo de Camisetas y vio que le faltaban como siete u ocho. Jugador de mundiales también. ¿Y dejás entrar gente a tu museo? No, no, hay que poner un culate en la puerta. Lo muestro yo. Te llevo al tour. Cúlate en la puerta a hacer radio electrónica. Del mundial, ¿cuántas tenés? ¿Tenés todas? ¿Cambiaste? ¿No cambiaste? No, de la selección casi no cambié. Creo que tengo una que fue cuando jugué contra Venezuela. la foto es espectacular. La foto es hermosa. Contra Venezuela que fue con Juan Arango. Me parece que la única que cambié. Yo no cambiaba la camiseta de la selección. Fue el compañero tuyo en la Mallorca. Claro. Yo como jugador de la camiseta de la selección no la he cambiado. No sé si está mal, pero bueno, era lo que sentía en ese momento. Mucho le pasa. ¿Y cómo? ¿Cuántas camisetas tenés? En número más. No, 500, 600. ¿Y si vos tenés 500 camisetas? ¿Cómo están? Bueno, pará la cita. No, bueno. Ya le preguntaste la patente del auto la patente del auto en la que te va a gustar. Es terrible. ¿Viste el túnel ese para abajo que no lo llegaron a parar? Yo no conozco los museos de un jugador. Entonces quiero imaginarme cómo es con 500 camisetas. Es un montón. Solamente una vez conocí el de Claudia. Lo que tenía algo pequeño Claudia en su departamento en Maradona. Eso sí. Era algo chiquito. Bueno, sí, la verdad que sí. Pero no sé, no me imagino cómo es. Tengo un estante que me hizo un amigo ahí que las tengo todas ahí y después tengo roperos colgadas y uno va y tipo local de ropa vas viendo. ¿Tenés la del 10 más grande? el local de ropa, ¿no? Entre los coches, la ropa, todo. terrible. Ya la pierna se ubicada. 500 prendas. ¿Tenés la del 10 más grande de todos? Me refiero a Javier Coletti. ¿La de Javi Coletti? ¿La de Javi Coletti la tenés? Porque es el 10 más grande que yo vi en una cancha. La de Javi Coletti no me dio ninguna. ¿Viste? Ah, bueno, viste. Eh, ya se la voy a... Javi, amigo común, amigo común. Ah, y no tenés un enganche de la zaputa, ¿eh? Un enganche de la zaputa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y con ustedes ha cambiado? No, habíamos compartido cancha. Ah, compartieron cancha. Y asado, sobre todo. Eh. Asado. Sí. Muy bien en la cancha, muy bien en el asado. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Comiendo o haciendo? Ah, haciendo. Ambas, ambas, ambas. Un tipazo sensacional. De los más talentosos que vi. Volviendo al fútbol, ¿qué partido te gustaría volver a jugar de los que jugaste? ¿Con el mismo desenlace? ¿O con otro desenlace? Vamos al mismo, vamos al mismo. Al mismo. Porque si no... Si no cambiamos la historia. A ver, a mí, o sea, el del West Ham, que es mi último partido en el Newcastle. Yo veo para mí ese es el partido que vos me decís. Lo más parecido, lo voy a decir yo para que no lo digas vos, lo más parecido a mostrar el pene en una cancha fue eso. Lo más parecido que yo vi en mi vida. Bueno, yo venía... Sí, bueno, bueno, sí, sí. Yo venía... Tenía enfermedad, venías... Sí, aparte venía muy tiroteado con la dirigencia, a Milper. Podés sentarte a discutir sobre... También jugó a La Coruña. También jugó a La Coruña. ¿Cómo era tener a un amigo como capitán? No, mejor. Porque él era el primero y después yo era el segundo. En un momento quedamos así, porque mucho iba por antigüedad y el primero y el segundo, pero yo a él lo respetaba. O sea, para mí fue... Primero, es un amigo increíble. Pasamos Navidad de fiesta todos juntos, su familia con la mía, todos tuvimos siete años ahí, así que... Imagínate, viajábamos a selección a veces también, que teníamos que viajar. Es como que, nada, es alguien que... Y como capitán es un animal. Yo me quedé con la parte de recordar el último partido y que fue post la enfermedad, que fue algo que tuviste conocido y me gustaría preguntarte más allá de que me imagino que quedó bien atrás, ¿qué es lo que te cambió post recuperación? ¿En qué cambiaste así en tu vida, en la personalidad? ¿En qué te cambió radicalmente? A ver, no sé si me hizo cambiar mucho. sí por ahí de pensar más en las pequeñas cosas. Soy alguien que por ahí siempre vivió la vida bastante tranquilo, siempre me rodillé de mis afectos. Sí por ahí a nivel deportivo, no hacerme tanto drama por si algo no funcionaba, sino hacerme más cargo de lo que yo podía hacer. Entonces, ya relajarme, si se pedía un partido se perdía. ¿De principio a fin cuánto tiempo fue? Desde que supiste que te dijeron esa palabra fea como es el cáncer. No, es una palabra fea, no es una palabra fea, es una palabra que... Pero asusta, asusta. No es que asusta, es como hay que desinformación, después uno, a ver, es una enfermedad, es una enfermedad y la verdad que para mí fue una experiencia de vida, yo agradezco haber pasado por eso, o sea, yo agradezco que me haya pasado eso porque... Porque es un antes y un después, me imagino. Es una experiencia, es una experiencia, o sea, uno cuando lo vive, o sea, lo que es vivir la quimioterapia, vivir las operaciones... El umbral de dolor, vos decís, este es mi límite de dolor y siempre va un poquito más. Saber lo abajo que te tira, la quimio, es como que te enseña un montón de cosas, entonces yo soy un agradecido que me haya pasado eso, porque no, a ver, obviamente por ahí podía haber salido mal, pero como experiencia, ya te digo, como experiencia, agradezco que me haya pasado, o sea, después puede salir más en la vida, o sea... ¿Y hay algo que rescates? Sí, la experiencia que me dio, la experiencia, o sea, vivir estas cosas y haber podido superarlas, para mí fue una experiencia, entonces... ¿Y en qué tenías la fortaleza puesta? ¿Qué hacías para decir voy a salir de esto, lo voy a pasar, voy a estar bien, porque también me imagino que deben haber muchos altibajos y en una enfermedad así lo más importante es como uno se siente, por eso siempre te lo dicen. Mi familia, mis amigos, o sea, el hecho de querer volver a hacer lo que yo amaba, que era jugar al fútbol, todas esas cosas fueron propulsores para que yo la peleé. si hoy tenés que darle un mensaje a alguien que está pasando por lo mismo o algo parecido. No, yo siempre digo que, a ver, primero, el cáncer, porque a veces me dicen, no, porque hay alguien que tiene cáncer X, le digo, bueno, pero no son todos los cánceres iguales, ¿no? Porque hay también que, o sea, no, por supuesto. Es algo muy general hablar de cáncer, porque no son todos los cánceres iguales. Yo lo único le puedo decir de lo que yo me aferré y como yo lo viví para salir adelante, que podría haber salido bien o mal, o sea, porque, o sea, nadie y nada lo garantizaba, pero yo, o sea, me aferré a mis afectos, a mis amigos, a la fuerza de voluntad y a creer en lo que uno crea. Uno se crea en Dios, crea en Buda, crea en lo que crea, es tener fe. ¿Y sentiste que tuviste una segunda oportunidad? O volver a vivir, digamos, volver a disfrutar más? Yo, como te decía antes, lo veo como una experiencia de vida muy fuerte que a mí me marcó. Por eso yo agradezco haberla transitado, porque la verdad que gracias a Dios la pude sacar adelante y vos me decís con Diego del lunes, agradezco haber pasado por esto, porque me enseñó y me marcó un montón de cosas. Es que también digo, vos no lo elegís eso, eso ocurre. no, eso ocurre. A veces, muchas veces, ni siquiera entendés o sabés por qué y ni te lo tenés que preguntar y con lo que te podés quedar es con lo que aprendiste. Digo, porque ya que no lo elegiste, por lo menos te quedás con lo que aprendiste. Por eso, bueno, a ver, uno no elige enfermarse. Pero también tenés una gran fortaleza, transmitís eso y mostrás lo que tuviste. con el diario del lunes, uno dice, y yo agradezco haber pasado por esto, porque me marcó para un montón de cosas. No, te cambia literalmente la visión de todo. De todo te cambia. De todo. Le da literalmente el valor de lo que es realmente valioso. Sí. Porque vos te ibas caliente porque perdiste un partido o porque te sacó el técnico a los 70 minutos y vos decís, ¿es cuando la Premier? Cuando empezás a hacer el checklist de qué estás haciendo y por qué te estás preocupando, el 90% son todos temas tuyos, de ego, de cosas que no tienen ningún sentido. Por eso es algo que, nada, que fue difícil atravesarlo, pero que uno, que yo, por lo menos, hoy viéndolo para atrás, agradezco de haber pasado por eso. Y hoy te sentís feliz con tu vida, con tus cosas, con lo que hacés, con lo que proyectás. A ver, creo que en la vida siempre hay que buscar nuevos objetivos, horizontes, o sea, realizado y, a ver, como que la vida es muy amplia, larga y a veces hay momentos que uno se encuentra más bajo y otro más alto. Entonces, en ese sentido, en la vida nunca te vas a encontrar todos los días bien, no sé, es parte de la vida. No vas a transitar todos los años, todos los días de tu vida de la mejor manera. Y hay momentos más altos y hay momentos más bajos, pero hay que saber transitarlos. ¿Y ahora dónde estamos? Hoy estamos tratando de transitar un momento. Levantando. Levantando. Pero es parte de la vida, me ha pasado un montón de veces. Y como vos decís, son todas experiencias, porque no tienen comparación una cosa con otra, pero también, si hablamos de lo que pasó en el club, en Almagro, también es una experiencia. Sí, es una experiencia que me golpeó mucho, por eso te digo, son todas experiencias. Entonces, a partir de ahí, uno entiende que la vida es altos y bajos, no siempre se está arriba, no siempre se va a estar abajo. El tema es tratar de encontrar el momento o los motivos para salir cuando uno está abajo y tratar de mantenerlo cuando uno está más arriba. Hablando de estar abajo, hubo un gesto de Maradona cuando vos estabas. ¿Qué te acordás de ese gesto, de esa declaración del Diego? ¿Algo girar al Papa? Ah. No, no. Diego Ancán. El Diego conmigo, yo te digo, la verdad que el Diego tengo solo palabras de agradecimiento, es alguien que yo valoro mucho. Como siempre hablo en presente, pues no puedo creer que no esté con nosotros. Siempre tuvo las mejores palabras, tuvo, o sea, la convivencia conmigo también fue increíble. Y, ah, imaginate que uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol mundial, ¿no? Una persona conocida en todos lados, tenga sus detalles conmigo, o sea, a partir de que nos conocimos, que él era mi técnico, son de agradecimiento, entonces yo jamás podría no quererlo, porque la verdad que conmigo ha sido extraordinario. Sebas. No, yo, para ir cerrando, ¿con qué sueñas con Azbutierre? Vamos, 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 te doy, te voy a dar, te voy a dar chequera libre, cupones libres, te voy a hacer lo que quieras, yo te voy a dar, viste, club libre, elegí lo que quieras. Todo. Vamos a poner un objetivo, ¿con qué se sueña? ¿con qué te gustaría? Real, ¿eh? Como digas, ¿se puede ir a largo? No, 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 hoy por ahí, lo que más pienso, y ya cuando uno tiene por ahí 41 años, el hecho de, por ahí, de tener un hijo o algunas cosas que tenga que ver más con ese lado, que por ahí es algo que a uno, nada, por ahí le empieza a hacer ruido ya cuando se pone más grande, ¿no? Una familia. Una familia, sí, si no es una familia, hoy hay otro, o sea... Ah, ¿serías papá soltero? Y lo que pasa es que uno, a ver, cuando va pasando, cuando va pasando el tiempo, ya entiende que, bueno, si no se puede dar con una persona... ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja. Si no se puede dar con una pareja porque no se da y porque, no, bueno, después, el hecho de también, hoy ha avanzado un montón también la ciencia y, nada, sí que me gustaría por ahí el hecho de, sí, de tener un hijo, después obviamente, sí, formar una familia estaría buenísimo, pero sí me encantaría por ahí el hecho del día de mañana poder tener un hijo, hijo. Es un tipazo. Yo la última quiero decir, ¿cómo se imagina el Jonás de padre? Y voy a tener que sacar a las cuatro perras, a las cuatro perras que duermen conmigo, para que coman. Sí, sí, porque duermen todos conmigo, tengo tres perras y un perro todos en la cama conmigo, no sabés. Un montón. Son chiquititos, sí, sí. ¿Cuántos perros tenés? Tres perras y un perro. Tres perras y un perro. ¿Cómo se llaman? Lila, Nala, Tona y Munie. ¿Cómo estamos futbolísticamente? Bien. Estoy jugando, estoy jugando un poquito. ¿Estás para ser citado? Pará, porque ellos invitan, algunos partidos streameados que convocamos a algún exjugador y te van a convocar. Tienen las celebrities que son ellos y después traen invitados. Está bien. Bueno, yo estoy jugando el Señor de Vélez. Ah, bien. Digamos, cuando los lunes ahí. Bien. Obviamente un nivel... ¿Quiénes más están en el Señor? En el Señor, ¿quiénes están? A ver, no, de Vélez están, no sé, que yo había jugado con el Gato César, Lucas Castromán, el Torpedo Aria, Patito Pérez, Patito Pérez, Santiago Oladino, sí, vos lo conocés a todos, ¿sabés? Ceballeros. Santiago Oladino, gran pelo histórico del fútbol argentino. Lo vamos a traer, ahora creo que semana próxima. Aparte, está el Gato César con los dedos todos chafiados. ¿Cuántas veces? ¿cuántas veces le pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? Sí, sí, sí. Y aparte otra cosa, ¿compró una casa histórica el Gato César? Sí, la estaba haciendo hotel me parece, algo así. No me acuerdo de quién era. En Chascomú. ¿Quién? La casa de Alfonsín en Chascomú. En Chascomú, sí, él vive ahí. Sí, sí, sí. Ahí tiene, sí, está terrible ahí. Está más fuerte que el intendente me parece en Chascomú. Vos decís que se presenta. Se va a presentar en cualquier momento. Bueno, Jonás, si pinta, te vamos a citar. Te vamos a citar. Necesitamos un poquito de aire, un poquito de fútbol. Todo lo que no tenemos nosotros necesitamos. Todo eso necesitamos. Vos tenés que venir. Yo voy, vos tenés que venir. Tengo que ir a entrenar igual, porque no te vi más. ¿Vos estás yendo? Esta semana no fui, pero estuve yendo y no te vi. Yo estoy entrenando. ¿Por mi cuenta estoy entrenando? Ah, bueno. Cuando un jugador dice que entrega por su cuenta, Jonás. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Para, para, para. Rovinio, Rovinio total. Con Jonás subía la cinta, bajaba, iba yo. No, yo no puedo creer igual. Pero cuando un jugador te dice eso. Jonás, ellos todo el tiempo se ponen a la altura de ustedes. ¿No entrenábamos a la par? ¿De ustedes? Yo no lo juro. Pero realmente, no, no, pero por eso yo estoy aronadada y espero que me vayan contagiando la autoestima porque realmente caben que ir a mi vida. Nosotros subimos la cinta, vos te subís la macerati, digamos, la verdad. Ah, sí, sí, sí. Mirá que distintos ojos. Mirá que distintos ojos. O sea, yo me decía, la Diumat, la Jonás, que yo hablamos. Jonás, más allá de todo, es un placer haberte tenido. Muchas gracias por venir. Realmente, estos lujos que nos damos en nada más de haberlo tenido acá, por supuesto, y lo pudimos disfrutar un ratito y me imagino que ustedes del otro lado también, así que espero que lo hayas pasado muy bien. Excelente, excelente. Gracias por todo. Bueno, gracias y un placer tenerte. Cuando quieras, volvés. Fuerte aplauso, no. Muchas gracias. Seguís junti, pas. Y sí, con invitados así, un placer. ¿Vamos a seguir o vamos para placa? Yo pregunto. ¿Quién seguí? ¿Quién seguí? ¿Quién seguí? ¿Quién seguí? ¿Quién seguí? Y claro, yo hablaba del macerati con lo que nos gustan los autos este fin de semana. Se viene algo de primer nivel. Pará, yo me volví un experto. Sí. Yo me metí en un internado de 10 días en el que vi cuatro temporadas prácticamente de la serie de Netflix. Me vi videos en YouTube, vos entras a mi feed de YouTube y es el choque de Fernando Alonso. Espectacular. Estamos, pero a ese nivel es que estamos haciendo todos un intensivo porque les voy a contar ¿qué dijiste? Soy tornelo el que re anda en la fórmula 1. Fórmula 1 Torrelo. Fórmula 1 Torrelo. Pero escuchame, vos recién hablabas de entrenar como Juanás Gutiérrez, él por qué no se va a comparar con el relator de la fórmula 1. No me gusta que primero vendamos y después hablamos. Vamos a presentar lo mejor de la semana y estamos hablando de la fórmula 1 y es presentada por McDonald's. Los hinchas argentinos llevamos el retruco en la sangre, por eso McDonald's lanzó el nuevo Macombo Gran Leyenda que además viene con cinco cartas de los campeones del mundo para que vos también puedas jugar al juego de la selección. Porque cuando retrucamos pasan cosas lindas como, por supuesto, la fórmula 1 y lo que vamos a ver ahora es una de las declaraciones de... De Franquito Colapinto. que nos tiene a todos completamente locos. Es increíble ver santos periodistas aquí en Fórmula 2. Qué lindo, es hermoso. Estoy muy contento de estar aquí. Es un momento muy especial en mi carrera y por supuesto siempre trabajas para ese objetivo, para ese sueño desde que eres pequeño y haberlo conseguido en Monza. Ah, fue increíble. Preparar... A mí, por supuesto, está dando la entrevista en inglés y están traduciendo. Desde Inglaterra y tuve muy poco tiempo para preparar, pero por suerte tenía mucha experiencia. No tenía mucha experiencia en un coche de Fórmula 1 y tenía que aprender muchas cosas y tenía mucha información por parte de uno de los miembros del equipo que la verdad es que me ayudaron muchísimo. Estaba en el traductor. Es realmente... A procesar todo un poquito más rápido y aprender más rápido. También de pelo, Franco. Es muy difícil el traductor. Tienes 20 años. Voy a tirar un tópico después. Muy bonito. Circuito de Bakú en Azerbaiyán. Tiene mucha ayuda y me ha apoyado... Bandera de Azerbaiyán. ¿Qué colores? He tenido suerte de estar en este equipo y la verdad es que es una familia increíble. No, no, me va a encantar. O sea, sabía Azerbaiyán, sabía que se corre en Bakú, pero... ¿Cómo es la bandera de Azerbaiyán? ¿Qué color es? Azul, roja y verde. Azul, roja y verde. Y es la segunda carrera. A ver... Ahí está, Franquito con la pinta. Ahí tenemos la bandera. Y es la segunda carrera que va a estar corriendo Franco que la verdad que es la primera que fue todo un... O sea, fue un revuelo en Argentina. Nosotros tenemos el argentino en Fórmula 1. Quedó número... Es un circuito callejero. Es un circuito callejero. En este circuito él no corrió nunca todavía. No conoce la pista. No, no, no. 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 ¿Qué pasa puede ser el rubio ese de vestuario? Me gusta. El rubio. Me gusta, me gusta. Me encanta. Yo te digo esto. El circuito callejero y Franco no corrió en Fórmula 2 porque recién va este fin de semana a Fórmula 2. Entonces no sabe. Yo ya le estuve mirando el circuito para él. Hay una curva... La ponen todo. La ponen todo. Vamos a hacer un corte de esta parte donde le vamos a mandar a Franco... Te explico, Franco. Le vamos a mandar a Franco esto directamente para que aprenda. Venís ahí en la curva. ¿Pero qué viene agarrando un caballo? No, porque el volante de Fórmula 2 es chiquito. No es el volante de caña. Ya sé. Es ahí. Con el joystick. Venís ahí. Y cuando vas a la curva y bajás, tenés que hacer... Porque si vos no haces... ¿Cómo haces? Pará, pará. Escuchame. Yo te juro que me... Porque por supuesto voy a mirar la carrera el domingo. Este fin de semana voy a San Nicolás a visitar a mi familia y domingo, 8 de la mañana, 7 de la mañana arranca la previa. 8 voy a estar viendo la carrera. Si vas sin aplaudir, ¿no? Porque estás haciendo... Lleva algo para comer, ¿no? Porque siempre, si no... Voy a llevar un buen vino. A mi papá le gustan los vinos. Llevo unos buenos vinos. Mi mamá me va a cocinar riquísimo y me va a preparar el desayuno. No llego a ver la práctica del viernes, 6 y media de la mañana. No la veo. Mañana no creo. La primera 6 y media y la segunda a las 10. El sábado con la clasificación. Ahí tiene que pasar la... Esa va a ver. La idea es que pasen por primera vez a la cual y dos. A la cual y dos. Recordemos que se va... Que van quedándose fuera de la cual y. Claro. Son tres cual y. Pero la vez anterior él tenía posibilidad... No tuvo una buena cual y. No tuvo una buena cual y. Estuvo ahí. Pero él tenía la posibilidad... Había terminado décimo en la última práctica. Pero él corría... Él conocía esa pista. Claro. En Monza. Esta es mucho más difícil de un circuito callejero. Eso te digo. A ver. Lo que vos estudiaste. Vos venís por la... Venís por la recta y hoy... Venís por la avenida principal. Es como agarrarnos de julio y tenés que meterte ahí. Que hace así, ¿me entendés? Pero que hace muy pronunciada. Sí, sí, sí. No, pero muy cortita también. Muy cortita, claro. Casi tipo... Tac, tac. Entonces vos venís con el coso y tenés que hacer... Zup, zup, zup. ¿Entendés? Tenés que hacer como... Pero es como una S. Sí. Claro. Pero muy pronunciada. Muy pronunciada. Entonces vos venís... Pero amigo, tenés que tocar... Tenés que tocar para que baje. Eso también, eso también. Ah, vas a tocar los botoncitos del volante. ¿Sabés que? Me encantaría igual... Y lo voy a decir ahora. De acá tenemos ocho carreras por delante y lo vamos a tener a Franco por supuesto en nada más presente todas las semanas y cada vez que... En la prega que corra. Me gustaría en algún momento traer un especialista de Fórmula 1. Ah, ya me está bajando el precio de mi formación. No, 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 no. Para nada. Yo te estoy diciendo cómo es la curva. No, porque a mí lo que me gustaría es un diálogo entre personas que saben de Fórmula... O sea, te tendría a vos de un lado para repreguntarle a la otra persona y me encantaría. a tu auto, a tu auto, ¿qué gomas le pones? Claro. Yo voy... Tenés que usar la blanda. ¿Vos vas con las blandas? No. Depende. No, y lo que pregunto es ¿cómo sabés porque tenés cierta cantidad de pares de gomas para usar durante todo el fin de semana? Es una estrategia, es una estrategia. Es todo estratégico. Entonces, todas esas cosas me encantaría preguntarle ¿en qué se basa el equipo Williams? Para mí, por ejemplo, yo una pregunta que quiero hacer es ¿quién paga la nafta? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga la tarjeta? ¿Cuánta nafta? Claro. ¿Quién pone el crédito ahí? ¿Cuántos son en el equipo? Los biáticos se los paso a José Williams. Y también, yo creo que José Williams debe sí, debe tener cuenta abierta, cuenta libre de todo. Yo te explico. Muy simple la estrategia de carrera. Primera curva, vos tenés que clasificar fuerte, eso no hay ninguna duda. Tenés que hacer la mejor vuelta que fue. O sea, en la clasificación en la primera arriesgas un toque. ¿Qué vas con duras? Y después sabés lo que tenés que hacer es primera curva no chocar. ¿Qué diferencia hay entre las duras y las blandas? ¿Para qué sirven? Para la lluvia, tenés la blanda que tiene la muesca. Claro, que tiene, claro. Pero no podés. Pero si no hay lluvia. Y si no hay lluvia, por eso ya te quedás atrás de todo. Porque si la pista no te favorece, te las desgastás, te la coge muy rápido y tenés que ser preparada dos panadas, perdés un montón de tiempo. por eso quiero un especialista. No es que no confíe en ellos, pero me encantaría. Lo que tenés que hacer prioridad. Cuidado, lo que no baja el precio de la conductora es primera curva. pero es como... Primera curva. Desde el otro lado están prestando atención eso es lo que estamos diciendo y lo van a creer, ¿entendés? Y van a ver el fin de semana la carrera. Tendés como el leucuado, tenés el conocimiento. Vos salís, primera curva, dos cosas tenés que hacer. No chocar, no quedar más atrás de lo que arrancaste. Bien. Listo. Con eso ya puedo ser piloto de Fórmula 1. Yo me tiro a un costado y que choquen todos y paso por el costado. Y tenés que ver ahí. Después, primeras 20 vueltas, cuida la goma, tranquilo. Tranquilo. Si ves que se viene la lluvia, pará rápido. Pará rápido, ponés goma de lluvia y le ganás a todo de mano. Por ejemplo. Estuvieron chequeándome el clima para lo que va a ser en... Para ese piloto sacárselo por la venta. Si te duele la rodilla, si a Franco con la pinta le duele la rodilla es porque va a llover. Claro. O sea, Franco, algo que dijo, ellos tiran datos, yo tiro otro dato. Hoy lo que Franco contó es que de a poquito le dolió muchísimo el cuerpo. Va a ir teniendo cambios físicos y le modificaron apenas la parte del asiento porque el auto no estaba previsito para él. ¿Qué le pusieron? ¿Viste el de los taxistas de la madera? De la bolita. Ese le pusieron. Ese le pusieron. William le puso ese para que lo pueda manejar más tranquilo. A mí me dijeron que lo llevaron de Argentina. Ese, ese. La bolita de la madera, ¿viste? Era un Fiat Siena. Era un Fiat Siena. De un Siena lo que llevaron. Y también se... se llevó un masajerador aparte. Después cuando se bajaba ahí y va... Y además otra cosa. Franco pidió tener radio en el equipo. Pero usted con la red. A Fernando Mancini a la noche. Escúcheme. Fin de semana. Tenemos Fórmula 1. Lo tenemos al argentino. Mañana viernes arrancan los entrenamientos. Sábado clasificaciones. Domingo la carrera. Y ahora... Bueno, eso va a ser Franco. Vamos a tener un gran fin de semana lleno de deportes. Así que si quieren, si quieren, me cuentan y charlamos y repasamos posiciones de cómo está la tabla, las fechas que se vienen en los partidos importantes... De fútbol, ¿no? De la Fórmula 1. Claro, ¿no? De fútbol. De fútbol. Dejamos a Franco para el próximo fin de semana y veremos cómo le va. Vamos a ver el torneo constructor y yo me metí en la Fórmula 1. Él ya tenía el chip de Fórmula 1 acá. Mirá, Puntero Vélez. Recién lo nombramos. El Atlético Tucumán. El Vélez de Aquino. Allá lejos está Racing, Boca, River. Y que vienen partidos importantes. Te voy a decir algo. Sí. Si Racing y Boca, el que pierda de los dos... Y para ustedes, ¿quién se juega más? ¿Quién se juega más? Para mí se juega más... Ay, me hablaron... Por momento Racing. Me hace con el circuito la... Por momento para mí se juega más Racing. Sí. Si Racing pierde, crisis de cuerpo técnico, por ejemplo. Total. Porque ya viene de perder frente independiente. Perdió puntos que después le van a costar un montón cuando... Ya viene... Cuando hay rumrum ya no está bueno. No. Y Boca, mal que mal... Cuando el río suena... Es que agua trae. Es que agua trae. Es que agua trae. Pará, y Boca, mal que mal después tiene el superclásico. Claro, Boca se... A los sumos se pone presión para el superclásico. Si Boca tiene que... Si Boca no pierde en Avellaneda, es un buen resultado. Por más que quede lejos. Si Racing empata en Avellaneda, es un mal resultado. ¿Sabes para mí lo que piensan... Para mí sabe lo que piensan los grandes Chicago que está primero ganando. Grande Chicago. Me olvidé de mandarte un mensaje de mi papá del fin de semana de Chicago. Le dije, papá, se lo voy a reenviar y no te lo... Tengo muchos amigos de Chicago. Están todos muy contentos. Están todos muy felices. Beso grande para toda la gente de Chicago que acá somos todos hinchas. Para mí, ¿sabes lo que piensan los grandes? Que no están tan bien. Como diciendo, en algún momento gano tres partidos seguidos y me prendo. Me acomodo. En algún momento gano. Sí, me acomodo. Pero pará, estos puntos claves... A ver, si me acuerdo de Racing, perdió puntos con Sarmiento de Junín. Sí, pero es local un par de partidos. Y el otro ojo. Pero son puntos que ahora faltan trece, catorce fechas. No sé, más o menos. Después te pesan un montón. La tabla de la copa. Yo te iba a decir que la tabla de la copa es el otro ojo. Ah, claro. El ojo virolo a la tabla de la copa. Claro, la tabla de la copa, querido. Claro. Entonces les va a pesar a todos. Les va a pesar a Racing, les va a pesar a Boca, les va a pesar a River. Ya arranca mañana. Mira qué bien, pero bien. Qué bien, porque el lindo. A ver, elíjame un par de partidos. A ver. Riestra Huracán. Juanchi nos está invitando a... Estoy para ir con la líder neta. Muy bueno. Buen partido. Para mí el partido de la fecha claramente es a Lorenzo Vélez. Vélez yendo, el líder. El líder yendo a... ¿Concentra, Muñadino? Sí, concentra. Concentra, concentra a Iker. Concentra a Iker. ¿Va? ¿Juega? ¿Quién? ¿Juega? Va, concentra. El sábado de superacción Sal Lorenzo Vélez, Racing, Boca, Independiente, Gran Independiente, bien. El sábado está para que desde que arrancás, está para que llueva todo el día el sábado. Está para que llueva el sábado. ¿Arrancás la quali con colapinto? Y metés un shock de harinas, un shock. Total. Que quedás medio tololo, ¿viste? Cuando quedás medio tololo que le metés dos kilos chipa. Mamá el desayuno, mamá la picada. Domingo estás casani, ¿eh? Domingo estás casani, ¿eh? Re. Domingo hay que arreglar un plan a la tarde porque estás casani, ¿eh? Ah, River juega el viernes, se va a dar porque juega el martes. Claro, mañana, mañana. El juegurado. River es mañana a la noche. Porque juega el martes que lo vamos a pasar por acá. Sí. Claro. El martes apó la culpa, querido. Por eso, o sea, River mañana, sí. ¿Martes tenemos partido acá? ¿Martes tenemos partido acá? Martes, colo-colo, frente a River, tenemos la ida y en el medio tenemos el superclásico que va a estar jugando River y después el otro martes tenemos la vuelta. Martes partido, ¿a qué hora arranca? 21 horas. 21 horas o 21 a 30. 21 a 30. Hacemos una previa desde las 20 horas y vamos a estar... viviendo... Yo llevo 9-9 y cuarto. Escúcheme, ¿cómo aparece Demichelis ahora post estos días que se tomó... Gallardo. Pará, pará. No, no, porque yo viví el otro día a Eva Anderson hablando sobre Demichelis y voy a contar, pero vamos a hablar de Gallardo. No, claro, yo quería decir cómo ven a Gallardo ahora que tuvo su pretemporada estos días en Pilar. Estuvo la broma muy fuerte. Ahora trae el equipo digamos que lo trae a su... Y tuvo una mini pretemporada, tuvo una mini pretemporada, no sé si le va a alcanzar o no para hacer todo lo que él quería, pero tuvo a casi todos los jugadores, le faltaron 4 o 5 que fueron con las selecciones. Con la selección, pero bien... Pero ya tuvo dos semanitas casi enteras para entrenar a un River que para mí en toda la era Gallardo de la nueva era Gallardo no jugó bien todavía. O sea, ganó por peso propio, ganó porque es más que los rivales, por la diferencia en las áreas, pero todavía le cuesta. O sea, ¿verdad? La verdad, la verdad, la verdad. Todavía no fue un River 100% Gallardo. O sea, tiene momentitos como por ejemplo el primer gol de contratalleres en la vuelta que es una recuperación alta de muy Madden Gallardo de los volantes y termina haciendo el gol de Borja, pero todavía le falta, le faltan un montón de acomodar piezas, no encuentra bien de mitad cancha para arriba, no sabe si va a jugar por afuera, si no va a jugar por afuera, Colidio. Todavía para mí tiene muchos nombres y pocas certezas arriba. Ahora, mañana frente a Atlético va a poner, ¿qué va a poner? Debería poner todo. Pero sí, mañana es viernes y bueno, sí, hay tiempo, tenés el partido, el martes va a poner todo, absolutamente todo. Sí, y en base a eso será lo que ponga para el superclásico, ¿o no? Qué semanita, qué semanita. Intensa. ¿Nos esperan nosotros o a ellos? Pikantovich. No, a ellos y a nosotros también, pero a mí me... Nosotros lo tenemos que preparar, yo el domingo ya me guardo para el partido del martes. Ya te guardás. Ya te guardo el domingo. Domingo post, último partido que vea, ya estás. Me guardo, apago el celular y hasta el martes. Empezamos a hacer la entrada de calor, no sabe, no contesta, claro, directamente, concentración. Y después, el otro partido bueno va a ser Racing Boca. Racing Boca va a estar muy bueno, va a estar muy, muy bueno. ¿Qué pasa en River? Mirá, ahí está Borja, ahí está Borja, mirá, con el puño. El colibri. Borja que viene en... En racha. ¿Viene qué? La gloria es de Dios. Viene en racha. ¿En racha de qué? De goles. ¿De goles? Sí. Y ese goleador de la Copa Libertadores. Sí, bueno, pero ahora desde que está con Gallardo no está bien. No la metió. O sea, está bien, metió en Libertadores. Con Talleres la vuelta metió. Está bien, pero digamos, en lo que es la liga con Gallardo no viene metiendo. Porque River en la liga todavía no ganó con Gallardo. Claro, no. River está muy mal en la liga. O sea, River de todos es el que peor está. Bueno, pero yo creo que también Gallardo si se sostiene en la Libertadores no digo que la liga no le importa. Gana aire, pero cuidado. ¿Con qué? Porque River no está muy bien con la... O sea, si apunta a toda la Libertadores la tiene que ganar porque le va a pasar lo que le pasó a Boca el año pasado. Que pierde la Libertadores y se queda afuera el año que viene. Porque River ya quedó afuera la Copa Argentina. Yo la Libertadores del año que viene la quiero con muchos. Pero no está bien. Con muchos equipos argentinos. Tenemos los cupos que tenemos. ¿Querés que se llama Alejandro? ¿Querés que se llama Alejandro? Alejandro lo dejó lo que le dio a Martín Fierro. ¿Me ganas con esto? El lunes estuve comiendo con Alejandro. Con Alejandro. Sí. Yo estuve en mi casa y hice un revuelto de ramajo y no lo podés creer, amigo, el lunes. Quiero... Solo en casa, tranquilo. Porque estuvieron los Martín Fierro que vamos a felicitar ya que estamos... Estuvieron los Martín Fierro vamos a felicitar a Varsky, a Girald. Me subió al escenario a recibir un Martín Fierro por lo que fue la Libertadores y la transmisión de la Libertadores en Telefe durante todo el año pasado lo que fue la final. Subimos, estuve entrevistando a Domínguez y estuvimos comiendo con él, conociendo a la mujer, una divina. ¿Qué? Una tarjeta, una pulsera, algo que se le caiga para este lado. ¿Alguna vez? Claro, cero. No, porque cero de dos. ¿Qué pasó? ¿No estaba el mail? A mí me están hablando o a vos no. No, a vos no. A vos no. No, yo digo a nosotros porque no se le caiga una pulsera. Una pulsera, una tarjeta, algo. Aparte me quedaba cerca a mí. Me tomó el 150 y me quedaba en la puerta. Que vaya como unos canapés. Yo no me vi a... Bueno, chicos, yo fui a trabajar. Hicimos la previa. Estuve desde muy temprano en el hotel haciendo la previa para la transmisión. No es una demanda a Priscila. Priscila, de ningún sentido. Y después, estoy mirando a cámara y decir... Juan. Es que yo creo que aún, o sea, bueno, están los martintios digitales. ¿Cómo se llama el de fin de año? Hay uno más en fin de año que ahí deberíamos estar. El muchacho acá que es un tipazo, el que está viste en la puerta que abre la barrera y se la pasamos bárbaro, me dice. Me dijo Cristian. Cristian, me dijo, la pasamos bárbaro. Estuve charlando con usted a los primeros. Dice, ¿vos fuiste? No, me dijo yo. Terrible. Nosotros estábamos hablando. Para el año que viene yo les digo... Ya no estoy vivo para el año. ¿Ya no qué? No estoy vivo para el año que viene. ¿Cómo no estoy vivo? No estoy vivo. Para el año que viene para mí tenemos que buscar alguna nominación, alguna algo. Yo te voy a decir algo. Al escenario que viene cuando los jugadores llegan en su pick a algún torneo. Sí. Yo el lunes llegaba en mi pick. Yo el lunes llegaba... Ahí, ahí. Te puedo decir algo que te voy a contar algo más trágico. Hoy, o sea, hace... ¿Qué estamos? Son las 21.42. Sí. Seis de la tarde. Sí. Antes de venir para acá. Sí. Estuve con el Pope. Con el Pope. Pope. Con Claudio. Con Claudio. No, no. No, el otro Pope. El otro Claudio. ¿Cuál es el... Luis Ventura. Luis Ventura. Don Luis Ventura. Y me dijo, ¿no viniste? Y vos... No me invitaban, querido. Luis Ben. Hicieron... Estaba en la lista, Luis Ben. A ver, pasemos en la lista. Pasemos en la lista. Pasemos en la lista. A ver, la lista. Luis Ben. Priscila. ¿Qué va a ser? Nadie más. De nada más. ¿Listo? ¿Qué va a ser? Perfecto. Hay que mandarle un DM. Otra cosa mariposa. ¿Qué va a ser? Hay que mandarle un DM a Luis Ben por Instagram. Me mandó el telegrama y nos llegó el Trump. Me dice Luis Ben y no puede hacer nada. Igual. Nosotros con Varela... Porque claro, en la copi que lo has pasado a buscar. Con Varela somos muy fanáticos de la. Yo estaba ahí. Con la roja. Muy fanáticos. Era una blue carpet. Yo ya sabía... Ya había... Yo iba todo de negro. All black. All black. Muy fino todo, pero me lo guardé. O sea, lo que sí te puedo decir... Yo el año que viene me visualizo con ustedes en los Martín Fierro. Lo que sí te puedo decir es que como te cuento una mala, te cuento una buena. A ver. ¿Dónde te invitaron? ¿Quién es mi periodista de espectáculo preferido? El Dani. Daniel Gómez Rinaldi. ¿A dónde te invito, Dani? Me invitaron al programa de Daniel Gómez Rinaldi la semana que viene. A ser entrevistado por Daniel. ¿En serio? Sí, voy a ir. Me vuelvo a ir. ¿En serio? Sí. No, por favor. ¿Qué quiero? Mira, le voy a decir algo. Pará, le voy a decir algo. Es más, le voy a dar la primicia. Le voy a dar la primicia. Todavía no la puse en Twitter. Lo voy a poner un par de días para que se... Todos los recortes de la entrevista de Gómez Rinaldi a Sebastián Varela los quiero acá para el próximo jueves. O sea, vas antes del jueves, ¿no? Sí, claro. Nuestro palatismo por Dani es muy anterior. El miércoles voy al programa de Gómez Rinaldi. Yo te voy a dar, cuando me saludo por mi cumpleaños, que fue uno de mis mejores saludos. Bueno, hacemos un especial el jueves de ustedes, más allá de Colapinto, más allá de lo que pasa en la liga. ¿Lo puedo invitar a Dani Gómez Rinaldi algún día del programa? ¿Es hincha de algo? Del fútbol. Del fútbol. Del fútbol. ¿Pero sabe algo? Es de River. Es de River. Es de River. Bueno, lo podemos, lo podemos. Lo podemos traer, sí. Yo creo que sí. El Dani. Vamos a ver. Por lo pronto, Sebastián Varela va a ser entrevistado por él la semana que viene. Me parece que lo de hoy fue un montón, de principio a fin. Impresionante, ¿eh? Vibrante, entretenimiento. Una cosa de loco, gente. Martes próximo, Colo Colo frente a River por la Libertadores y vamos a estar haciendo acá, por supuesto, la previa, el partido, pospartido, porque la Libertadores se vive por Telefe y próximo jueves nada más, volvemos. Exactamente, querida. Así será, con alegría, que estamos de paso. Chao. Chao. Chao.